Ahora la sorpresa que le teníamos a Don Pedro con este próximo número, ¿de qué se trata la canción? Se trata del número tremendo de Don Pedro, Maggi. María, mira que ese número... Se lo esperaba. Que no lo he vivido yo ni en segundos siquiera. Vamos a tratar de hacerlo porque como estábamos charlando ahorita nosotros vamos a contar muchísimos números de repertorio de Don Pedro. Pero sí queremos hacerlo en la forma original, lo más original posible, como lo hizo Don Pedro. Así que, mientras tanto, pues vamos a tratar de hacerlo. Cualquier cosa que usted vea que no está, pues nos lo corrige, pasamos notas inmediatamente. A ver cómo nos sale. Yo quisiera saber ¿Qué yo te he hecho? Yo quisiera saber ¿Por qué razón Huyes de mí? Dime por qué ¿Por qué no tienes derecho? No admito Que tú me Trates así Si te ofendí Dí que te he hecho Dime por qué Fue en que yo te ofendí Si lo haces por traición O por despección Ven con de mí Dí que te he hecho Que yo te doy Que yo te doy Si tienes La razón Que yo te doy Que yo te doy Dime por qué Dí que te he hecho Dí que te he hecho Dime por qué Dime por qué Fue en que yo te ofendí Si lo haces por traición Por por despección O por despección O por despección Fíjense qué cosa en la vida. Vamos a oír al autor. El carácter, el carácter de este bolero es de un hombre que está con razón, enfobonado, ¿no? Estás preguntando qué pasa, qué es lo que está. Nunca lo había oído con este matiz que le han dado a estos muchachos. ¿Qué? Todo lo contrario. Ellos lo suavizaron, ¿no? Sí, es suplicante. Es indiscutible. Y este, muchachos, la primera voz tiene una lágrima en la voz. Llega una lágrima en un cajito en la voz. Imagen poética muy bonita. Sí. Y en los cambios que hace, pues hace completamente a otro carácter diferente la canción. Pues mire, qué sorpresa, ¿eh? Nunca, yo nunca la había oído nada más que en la boca de Daniel, nunca se la había oído a nadie. Y en la boca de Daniel, usted ve cómo la oye, parece que es un hombre que le está dando unas pescosadas. ¿Qué pasa? Yo quiero saber qué es lo que pasa. Y tan tierno que se oye con ustedes, lo matizan de tal manera que... Y tú te botaste la bola en el segundito ese porque no te creas que es ninguna bobería. No te creas que es ninguna bobería. Bueno, don Pedro, en el... Lo felicito, le felicito. Muy bien, muy bien. En el pasado programa tuvimos un solo...